El sistema solar es el vecindario donde vive el planeta Tierra, junto a otros más. A pesar de ser un lugar familiar, no es uno muy bien conocido, y todavía tenemos mucho por aprender de lo que nos rodea. Ese sentimiento que tiene la raza humana de seguir aprendiendo, nos motiva a aprender más sobre los cosmos, proponiendo teorías, haciendo experimentos, y si bien nos va, explorando para validar nuestra literatura propuesta. Algo que se propone con frecuencia es el número de planetas que habitan el sistema solar. Muchos están convencidos de que existe un planeta llamado Nibiru, el cual tiene una órbita irregular y se encuentra muy lejos de nosotros, lo cual lo hace difícil de detectar. Aunque esto no les impide decir que este planeta se encuentra en dirección para colisionar con el planeta Tierra en el año 2003, 2012 o 2017. Ok, tal vez nunca pase. Como se lo pueden imaginar, esto es una teoría pseudocientífica. Así que, ¿cómo nace el mito de Nibiru? Tenemos que aclarar que Nibiru no es lo mismo que el planeta X o el planeta 9, aunque muchos usan estos como sinónimos, no son lo mismo. Cada uno es una teoría pseudocientífica diferente. Nibiru es una palabra que viene del babilonio, que significa lugar de cruce o de transición. En la astrología babilónica, Nibiru era identificado como el planeta Júpiter y en otros textos se asociaba con la estrella polar. Entonces, ¿en qué momento pasó de ser esto a una amenaza? Todo esto comenzó gracias a Nancy Leder en 1995, cuando publicó en su página de internet que ella tenía la habilidad de contactarse con extraterrestres del sistema Z-Reticuli, gracias a un implante que tiene en su cerebro. Pero, pongamos en perspectiva esta comunicación. El sistema Z-Reticuli se encuentra a 39 años luz de la Tierra. Mientras tanto, Voyager 1 se encuentra a 0.001 años luz. Contamos con la red de satélites Deep Space para comunicarnos con él y aún así se nos dificulta. Lo que me hace pensar que tal vez los mensajes no le llegaron muy bien a Nancy. Pero aún así, esta predicción se hizo famosa, gracias a la gente que cree fielmente en el fin de los tiempos. A esto se le llamó el cataclismo de Nibiru, el cual originalmente iba a suceder en el 2003. Spoiler alert, no pasó. Nancy después dijo que fue una pequeña mentira para alertar a aquellos en el poder y que el verdadero día jamás lo dirá para evitar que lucren con la noticia. Ahora, en teoría, Nibiru es cuatro veces más grande que el planeta Tierra. O sea, aproximadamente el tamaño de Neptuno. Desafortunadamente, Neptuno se encuentra muy lejos para poder ser visto por nosotros. Pero, con la ayuda de un telescopio casero, es fácil encontrarlo y verlo como un punto borroso de color azul-verde, debido a nuestra atmósfera. Pero, un telescopio como Hubble puede verlo sin problemas, lo cual nos trae a lo siguiente. Si un objeto del tamaño de Neptuno se va acercando a la Tierra, lo veríamos en cuanto pase por Saturno. Si no confías en los satélites del gobierno, tú mismo te darías cuenta que un objeto celeste se aproxima a la Tierra, sin la necesidad de una predicción o una teoría conspiranoica. Pero, no existe tal objeto de esa magnitud que impactará con el planeta, este año o cualquiera. Y no se ha detectado ningún objeto con las dimensiones que lo describen. Lo que sí existe son asteroides que se nos dificulta detectar, donde uno de 10 kilómetros puede extinguir toda la vida en el planeta Tierra, como lo que pasó con los dinosaurios. Y aún así, no debes de preocuparte, porque la probabilidad de que eso suceda no es muy alta. Pero dime tú, ¿crees que hay un virus real o simplemente es un mito más que carece de lógica? Quiero agradecerle a mis Patreons como Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.